Con el fin de que más habitantes hagan llegar sus propuestas y aportaciones al Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento de Progreso instaló módulos en las seis comisarías de este municipio. A través de la unidad de comisarías que encabeza Ricardo Jerez Obando, se colocaron módulos en las comunidades de Chicxulú, Puerto, Chelén, Paraíso, Flamboyanes, San Ignacio y Chuburná, Puerto, en donde se invita a los habitantes a formular propuestas y aportaciones para mejorar su municipio. Como ya informamos, el Ayuntamiento está en el proceso de conformación de su Plan Municipal de Desarrollo, por lo que cada miércoles hasta noviembre próximo realiza mesas de participación ciudadana para recabar las propuestas de los habitantes en materia de seguridad, sustentabilidad, servicios públicos, administración y gobierno.